A buscar, a buscar y lograr y lograr un bello lugar donde brilles siempre A buscar, a buscar y lograr y lograr el lugar que yo En mis sueños viera todo un color de amistad a la dormiré Caminando con la luz azul del lucero que apresó A buscar, a buscar y lograr y lograr un bello lugar donde siempre brilla el sol Mundo del juguete, ese es el lugar Mundo del juguete, donde puedo estar Mundo del juguete, vamos a encontrar Mundo del juguete, somos quien soñar A buscar, a buscar y lograr y lograr un bello lugar donde brilla siempre el sol Mundo del juguete, ese es el lugar Mundo del juguete, donde puedo estar Mundo del juguete, vamos a encontrar Mundo del juguete, somos quien soñar Mundo del juguete, ese es el lugar Mundo del juguete, donde puedo estar